¡Hola bombones! Bienvenidas de nuevo a mi canal Para las que no me conozcáis Mi nombre es Mayara ¿Qué tal estáis? Queridas y queridos, espero que estéis súper bien Y hoy como estáis viendo en el título Os traigo un hallcito De Shane Pero es un hall back to school Para volver a clases Clases, barra estudiar Barra trabajar, barra a lo que volváis Entonces os voy a enseñar tanto Ropita, que ya estáis viendo alguna cosilla por aquí Y también os voy a enseñar Cosas, no solo ropa Y como siempre hay Código de descuento, amigas y amigos Os lo voy a poner por aquí Y os lo voy a leer, ¿vale? Tenéis un 15% con el código B2S0977 Lo tendréis por aquí Por pantallita Y también os lo dejaré en la cajita de descripción Como siempre hago Además de todos los links De las cositas que os enseñé En este hall Por cierto, me ha salido aquí Un pedazo de grano, amigas Así que si lo veis Que no os asuste un poco Es que... Está potente, ¿eh? Está potente Así que bueno, vamos a ignorarlo Y ya está Por no decir El pelo alfalfa que llevo Perdona A ver, esto Esto no puede ser A ver Igual mejor Con el pelo suelto Bueno, vamos a empezar Dejémonos de enrochamientos Como siempre Llevo algo de El haul Y es esta camiseta de aquí Que me ha encantado Dentro de Shane Ya sabéis que hay varias Secciones Gamas Como lo queráis llamar Y esta es de Shane Icon Me gustó un montón Como veis Es literalmente abierta Me recuerda un poco A una camiseta A lo estilo mariposa Es verdecita Y aquí pone No sé qué pone Glamour Bueno, es bastante basiquita Por detrás es así Y bueno, me gustó mucho esto O sea Me pareció súper chula Y más que nada La cogí para combinar Con una parte de abajo Y así poder tener Un conjunto entero Es que ya os digo Que no he sacado nada De las bolsas aún, ¿vale? Así que lo vamos a ver En primicia Tú y yo Vale, lo cogí Para combinar Con esta faldita Que no puede ser más Épica faldita Escolar, ¿vale? De colegio Y con un short también Obviamente puedes utilizarlo Como quieras Y combinarlo como quieras Pero más o menos Me hice a la idea En la cabeza De que estos dos looks Están bien Pues para eso El short es este Es bastante basiquito Pero me gustó un montón Los róticos aquí Me parece muy chuli Y bueno, pues es Vaquero Normal y corriente Bueno, la faldita Es de estas típicas Como os he dicho Estilo colegiala Hay que plancharla Un poco, ¿vale? Ha venido arrugadita Pero me ha encantado Porque yo este estilo Suelo llevar muchísimo Muchísimo Y me parece que combina Bien con todo Es en un color marrón Marrón Bastante tierra Me gusta Está bien Y luego viene con un cinturón Que eso está Oye, muy guay Porque así tienes aparte Un cinturón Que el cinturón Es este de aquí Es muy bonito Y la verdad es que yo No tenía ningún cinturón De este marrón Y con esta hebilla Vais a ver mejor puesto Pero vaya La hebilla está súper chula Es dorada El cinturón Es de bastante buena calidad Me ha sorprendido Y la faldita Pues la calidad Es normalita Y después El short Pues como os he dicho Vaquerito normal La calidad está Bastante bien Para ser de Sein Y ser en plan Vaquero Evidentemente Se nota que no es Una calidad Increíble De vaquero Vaquero Vale Pero la calidad Está bastante bien Y me gusta mucho Como queda Y es bastante Cominable Y para verano También súper bien Vale Lo siguiente Es este conjunto Que lo amo O sea No lo he visto En persona Porque ya os he dicho Que no he abierto paquetes Pero cuando lo vi en la web Me flipó Así que espero Que cumpla Mis expectativas Vale El conjunto Es algo Que está ahora De súper moda Que lo he visto yo En todas las tiendas Justamente hoy Que he ido a dar una vuelta Por Verska He visto De este estilo Y la verdad es que Me gusta bastante Y el conjunto Se basa en Este pantalón Que es que No sé por qué Es que es verlo Y me recuerda A los típicos Pantalones de mafia De películas De mafiosos ¿Sabéis? Que es azul marino Con rayas blancas No sé Me parece muy De la mafia Hija Yo que sé Y viene con la parte De arriba Que es que Me parece divina Que es esta parte De arriba Es un top Estilo palabra de honor Del mismo Tejido Y todo Igual que el pantalón Y es que el conjunto Me parece divino Y a ver Y a ver Yo me cogí La talla más pequeña Que es la XS Lo guay Es que Tiene en la zona Del pecho Una gomita Para que no se os resbalen Y se os caiga Así que oye Un plus Y bueno La tela del pantalón Es bastante finita Pero no me quejo O sea Me parece perfecto Para llevar En plan Modo comfy Pero elegante Y también lo puedes llevar Tanto en primavera Como en verano Pata es entera Anchita Vale Y es bastante suelto O sea Me ha gustado mucho El tejido Y la parte de arriba Más lo mismo El tejido Es un poco más finito El pantalón Pero bueno Es un tejido Normalito La verdad Pero este conjunto Me ha encantado Vale Siguiente cosa Que me acuerde ¿Qué es esto? Vale Ya me acuerdo Es un conjunto Que me encanta Y la verdad Es que es un poco más Charm En plan Sabes Más Bagel style Vale Pues eso Es también de Shane Icon Entonces bueno Más o menos Ya sabéis Es como ropa icónica Vale Pues Este conjunto Me chifla Vale O sea Ahora me acuerdo bien de él Claro Es que he visto solo la falda Y digo ¿Esta falda? ¿De qué? La cosa es el conjunto entero Amiga El conjunto entero Es iconic Vale Si quieres volver a clases Modo iconic Este es tu conjunto Vale Se basa en Parte de abajo Que es una faldita Es en un gris oscuro Y el material es como de licra Vale Eso me gusta Y luego tiene aquí un fruncidito Que tú te lo puedes ajustar Bueno La falda es Típica falda basiquita Vale Pero La cosa es arriba 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 El top Ya consta de esto Que yo Live in la vida Amiga Este top Me parece Magnífico Es Típico top De palabra de honor Que Pues como estáis viendo la forma Va hacia un lado Y a mi Este estilo Me encanta Pero es que esto no acaba aquí Luego te viene Una manga No dos Vale Una manga Que esto Tú te lo pones así Lo vais a ver mejor puesto Evidentemente Y la manga Te lo pones en el lado que quieras Pero yo creo que queda mejor En el lado contrario A donde hay Menos tela ¿Sabes? Bueno La pones como manga Evidentemente Y tiene aquí pues para atar No sé cómo me voy a poner esto Pero bueno Ya lo habréis visto Este conjunto es Iconic conjunto ¿Vale? Dejando un poquito La ropa de lado Vamos a otras cosas Y como es un haul Back to school Pues evidentemente He cogido una mochila Esta mochila de aquí Que me encanta O sea Yo me voy a lo cute ¿Vale? Entonces me he cogido Una mochila cute Ya os digo Que si os queréis coger Bolsitos Mochilas O lo que sea En Saint Tenéis Es que no No puedo enumerar Cuántas tenéis en Saint ¿Vale? Tenéis muchísimas Muchísimos estilos Para todos los gustos Y colores De esta vida Y de este mundo Bueno Pues me cogí Esta mochilita De aquí Que me parece Uy Súper mona Hay que armarla entera Viene con un osito Es que Me explicas Que cute Bueno Este osito Lo tienes que colgar por ahí A ver Vamos a ver Porque claro Viene así Desmontada La pobre ¿Sabes? Lo conseguí Vale Lo he conseguido Lo único No sé Para qué sirven Estas tiras del medio Que están sueltas O sea No No entendí Si alguien sabe Para qué sirve Que me lo diga Porque queda horrible así No entiendo Hay que atarlas Entre sí Bueno En fin Vale Os voy a enseñar La mochila en sí Es en un color Cremita ¿Vale? No sabía qué color Decidir cogerme O sea Estuve mirando Un montón de mochilas Y al final Me gustó esta Aparte de por todos Los compartimentos Que tiene Te viene Pins Y cositas Para ponerle A la mochila Y yo estoy Living O sea ¿Puede ser más mona? Pregunto O sea Aparte de este osito Para colgar Te viene con pins Yo era de las que En el colegio Siempre ponía Las mochilas Con pins Y cosas Y la gente Me lo robaba Es como Desgraciado Cómprate un pin Tío Bueno Viene cuatro pins Pins No sé cómo lo llamaréis En vuestro país ¿Vale? Pero aquí en España Se llama pins Son cuatro pins Bueno Más bien tres Y luego viene Una cosita Para colgar Son estos tres De aquí Mirad qué monos Un osito en cohete Un arcoiris Y aquí que pone Good luck Y luego viene uno Que pone Bear Un osito Que es para colgar Como estáis viendo Y esto pues me pareció Muy mono Porque a mí Lo de decorar Las mochilitas Me parece súper mono La voy a decorar Que me hace ilusión Pero aparte amigas Que la mochila No es sólo para ir al colegio ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo la voy a usar Para viajes O para cuando vaya A algún lugar Y necesito una mochila Para llevarme ¿Sabes? Vale Ya la he decorado No puedo amarla más Es que mirad Es que mirad Como queda decorada Es súper mono He puesto Un pin aquí Otro aquí Otro aquí La chapita Colgando aquí Y el osito aquí Me encanta Me gustó Porque tenía Un montón de compartimentos Como os he dicho Por cierto He adivinado Que estas tiras Es para ponerlas Aquí Atadas Aquí A esto Entonces tú Le das Y se abre ¿Vale? O sea que bien Bueno eso Tiene Este compartimento De aquí Aparte tiene El compartimento De arriba Luego Tiene este compartimento Chiquitico Transparente Que me ha gustado Un montón Este de aquí Que es con un click De los lados Tiene Típico De un bolsillito Para meter Una botella O algo así Aquí también Y atrás También tiene Un compartimento Que oye Bastante Bastante Bien Luego por dentro Por dentro Si que es verdad Que es una Mochila Básica Pero también Tiene compartimentos Aquí Aquí es perfecto Para meter Tu tablet Tu ipad O tu ordenador Por ejemplo Yo puedo meter Mi ipad Tranquilamente Aquí Y cabe Perfecto También puedes meter Libros Bueno lo que queráis Y después Aparte de este También tiene Dos chiquiticos Compartimentos Aquí O sea que Bastante Bien la mochila Bastante Guay Tiene muchos Compartimentos Y aparte Es super mega cute Así que Oye Me ha encantado Me ha encantado Y aparte La calidad Está bastante Bastante Bien Vale Siguiendo con Ropita Me cogí Esta falda De aquí Que se me había olvidado Que la había cogido Y esta falda Creo que sí Que la había cogido También con este top En verdad Todas las partes de abajo Quedan bien con este top Pero Creo que esta falda A la hora de coger este top Te ponía Y te recomendaba Que cogises esta falda Porque era como Su Más o menos Su conjunto Más que nada Porque la faldita Es marrón Y justamente Aquí Donde pone Glamour Es marrón también Pero bueno Ya sabéis Que podéis usarlo Como queráis Y la falda Me gusta un montón Es una falda De tubo Más o menos Es bastante Bastante elástica Y tiene doble forro Que es este forrito Que es como Uncidito Me parece súper Mega bonito Una falda Bastante ponible O sea Con todo Y la verdad Es que la calidad Está bastante bien Bastante fresquita Es fresquita Y gordita No sé Es un poco De las dos Después Me cogí Este conjunto Bueno No es un conjunto Es un mono entero Más bien Porque me parece Perfecto Para volver a clases Para ir al gimnasio Para tu día a día Bueno De esos típicos días Que no te apetece Ponerte así Nada Y te apetece ir Comfy Pero pretty Pues Sí Es un mono Negro Me lo cogí en negro Que es en Palabra de honor Y las Piernas son Pues estilo Anchitas Más o menos Estilo flare Un poco Es de licra Vale Se estira bastante Y es bastante fresquito Lo vais a ver mejor puesto Porque aquí no estáis viendo nada Y lo guay Y lo que me gustó Es que viene Con la parte de arriba Que viene unos Manguitos negros Que aparte No tenía manguitos negros Yo Así que Perfecto Así que el conjunto Es de el mono Con los manguitos Puedes usarlo con O sin manguitos Esto es lo típico Que yo me pondría Con una gorra Y ya tienes un outfit Hecho Sabéis Así que Después pasando A cosas Os voy a enseñar Dos cositas Que me cogí Que es Unas brochas De maquillaje Porque oye Back to school También te puedes maquillar Evidentemente O no Hacer lo que te dé la gana Pero me pareció Guay Incluir Un set de brochas Y una cosita Para dejar las brochas Porque aparte Me han encantado Estas brochas Me parecen súper bonitas Vale Vienen ambas cosas aquí Así que Voy a abrirlas Os voy a enseñar Primero las brochas Como si no tuviese ya brochas Sabes Aquí Pero bueno Es que Os juro que las vi Y me parecieron tan monas Los colores Vale Vamos allá Vienen ni más ni menos Que 17 brochas Amigas 17 Para que veáis el papelito Son todas En colores pastel Por eso me gustaron Es que hija mía Son muchas Son preciosas Es que las amo Las amo Y ni las he abierto Mirad Todas estas brochas Vienen Que molas Por favor Las grandes Vienen con La redecilla esta Para que no se fuese Pero que suave Guau Pero tú estás notando esto Bueno No lo estáis notando Pero viendo sí Guau Son súper suaves Pero súper mega suaves Vale Prueba de los pelitos Amigas Siempre cuando Me cojo alguna brocha O algo Siempre hago la prueba De los pelitos Que si se salen los pelitos Es mala calidad En plan Está mal puesta O lo que sea Estoy haciendo fuerza Ni un misero pelo Se sale O sea Súper buena calidad Súper buena calidad Creo que se van a convertir De mis brochas favoritas Es que amando Bueno como os he dicho Vienen 17 ¿Sabes? Cada una Para una cosa Esto es como Sí Vale Tiene enumeración Cada una Vale Aquí abajo Que evidentemente Cada una será Para una cosa Pero no soy experta En maquillaje Entonces pues Tampoco lo sé Mucho Es que ¿Me puedes explicar Estos colores? Es que literalmente Creo que son como Los colores que llevo En mi uña Amiga la tormenta Tormenta de verano Para mí Estas son las brochas Grandes que vienen ¿Vale? Me imagino que una Es para el colorete Otra es para la base Otra es para Y ahora vamos a abrir Esto Porque Pues me cogí Para dejar las brochas Y que no se llenen De polvo Que yo tengo El típico recipiente Que tú pones las brochas Y están al aire libre Y pues como que No queremos más gérmenes En nuestra carita ¿Eh? Que también hay que Lavar las brochas ¿Eh amigas? Lavad las brochas También me lo aplico a mí Que las debería lavar Hace que no las lavo Desde Navidad ¿Sabes? Vale El cacharrito Es este de aquí Aparte de bonito Es muy útil ¿Sabes? Y además gira Es que tiene todo Tiene todo Viene la tapita Que es de plástico Amigas Y el cacharrito Entonces Yo por ejemplo Meto las brochas Grandes en medio Y quedaría Tal que así O sea Que monada Que monada Me encanta Me encanta Son súper fácil Así coger Todas las brochas Evidentemente Pues te las puedes ordenar Yo me lo ordenaré Dependiendo de como Lo pongas y tal Entonces tú Le pones la tapa Esto sí que es un poco más Claro Esto lo tienes que tener ¿Sabes? Aquí Cerrar así las brochas Y meter Así Pero bueno Tampoco molesta Y Voila Amigas Encima esto Gira Esto es increíble O sea Voy a quitar todo lo que tengo Y poner esto de aquí O sea Me parece Ideal Para que no se te llenen Las brochas De polvo De cajita ¿Vale? Las tienes ahí seguras Limpitas Y encima queda Divino de la muerte Y luego he visto Que esta de aquí Amigas Que es la típica Así Un abanico Que es para ponerte El iluminador Viene aparte Con una cajita Para guardarla dentro O sea Esta de aquí Típica Que tú usas Para iluminador Y esas cosas Viene con esto de aquí Que es para meter La brocha Y que no se te arrugue Y aparte Que no se te ensucie O sea No bastaba ya con esto Que además Te viene esto de aquí ¡Coño! Ahora viendo así El papelito que te viene Literalmente Te pone En cada brocha Para que sirve Encima está en español Me voy a guardar Este papelito Amiga Porque aquí Una experta en maquillaje No es Y esto viene muy bien Porque Hay muchas brochas En el mundo Y yo No sé utilizarlas Vale Siguiente cosita Y me cogí Un vestidito Que me parece Súper mega mono Para veranito O para vuelta a clases O para lo que os dé La santísima gana Es este vestidito de aquí Me pareció Súper bonito Es en un color Morado ¿Vale? Es de canalé El vestido entero Y lo que me pareció Preciosísimo Fue La zona del pecho Esto de aquí Te lo tienes que atar Al cuello Y la zona del pecho Me parece Súper súper bonita Es un vestido Midi Medio No es ni largo Ni corto Y luego Tiene unos prunciditos Abajo Y oye Súper fresquito También Precioso Me encanta Después Me pasé algo Un poquito más Deportivo Entre comillas Porque me cogí Una chaquetita Típica Que te pones Por encima de los outfits Hace un poco más de frío O para hacerte un outfit Súper chulo Pero con fit Lo cogí de la sección Glow mode Que ya sabéis Que es como la ropa deportiva Más de calidad Esta sección Me encanta Tengo algunos conjuntos De deporte De ahí Y de aquí Me cogí Esta chaqueta Que me pareció Súper bonita Súper chula Combinable con todo Y bastante Confit Es esta chaqueta Estilo Sudadera Más o menos La calidad Es brutal Amigas O sea Brutal Es en un tono Así gris Muy muy clarito Como estáis viendo Ahí de cerca Se ve Tiene capucha Y lo que me gustó Es que la chaqueta Es como Aquí En esta zona Aparte de ser crop top Es como más pegadita Entonces Me gustan mucho Las chaquetas Que te hacen pegadito Aquí Y luego aquí arriba Son un poquito más ancho Me parecen Súper mega chulas Y luego tiene aquí El eslogan De glow mode Está muy chula O sea La calidad Es brutal Y ya Dos cositas últimas Es Un conjuntito Y un bolsito Voy a enseñar primero El conjuntito Me cogí Otro conjuntito Estilo A el que os he enseñado Estilo mafia Es literalmente Muy parecido Pero es en color Gris Oscuro Y tiene esto de aquí Blanco Esto también está ahora Súper de moda Amigas O sea Yo creo que Si o si Habréis visto Este estilo De pantalones No me llamaba mucho Mucho la atención Pero luego he dicho Me gusta O sea Me parece guay Es un pantalón Estilo oficina ¿Vale? Es un conjunto Como así Más elegante La pata Es entera Anchita Es bastante fino También el tejido Pero me encanta Y tiene pues Esto de aquí Que es lo que está Ahora de súper moda Y luego pues La parte de arriba Es igual que el otro Es así También con la cosita blanca La cremallera atrás Este de aquí también Tiene aquí goma Para que no se te caiga Muy muy bonito Este conjunto La verdad es que me ha gustado Un montón Me recuerda a Un conjunto de Woman business ¿Sabes? Y ya por último Amigas Aparte de la mochila Me cogí un Bolsito De llevar Dejadme por comentarios Si vosotras Eráis más De cuando ibais Al colegio Al instituto O a estudiar En general ¿Erais más de mochilas O de bolsitos? Yo la verdad es que Cuando iba a la ESO Si que llevaba mochilas Pero ya luego Cuando me fui haciendo Más mayor Es como que las mochilas Ya no se llevaban tanto Y se llevaban más Como bolsos Y metías ahí todo Y era como todo el peso En un hombro Y es como Mañana eres tonta ¿Sabes? Pero Luego pasó a ser eso La verdad es que a mí Me gusta tanto mochilas Como bolsitos Y me cogí Este bolsito de aquí Que me parece Súper chulo Es en un estampado Así de Cuadritos El tejido es Mazo raro Amigas Es súper extraño Es un tejido A ver si os lo puedo explicar Es un tejido Como de neopreno Pero a la vez Como veis ahí Es tela ¿Vale? Es literalmente tela Que se estira Pero se siente como De neopreno Como si fuese súper gordo No sé Es muy extraña la sensación Pero me encanta Bueno Es normalito ¿Vale? Así Y luego pues Simplemente tiene para abrir Os voy a decir más o menos El tamaño Mi iPad Cabe tranquilamente Sí Perfecto Me encanta Tanto como para ir a clase Como para el día a día Como para hacer la compra La verdad Es que bastante Bastante chulo Y pues Este sería El haulcito De hoy Así que nada amigas Espero que os haya gustado Un montón Acordaros que tenéis 15% de descuento Con este código Que os dejo Todos los links Y el código de descuento En la cajita de info Como siempre Y pues Oye Si os ha gustado algo Ir a Y nos vemos La semanita que viene Chao Chao Chau Gracias.